...correspondientes al ministro para una audiencia, no nos ha hecho caso. Hemos vuelto a hacer conocer como macro distritos que somos los seis macro distritos unidos. Señor ministro, le pregunto a usted, ¿qué somos nosotros? ¿Somos juguetes? Jamás le hemos pedido la clausura del año escolar. Los padres nos hemos quitado un pan de la boca para dar y comprar las megas que usted ha impuesto. ¿Qué le hemos pedido a los padres? Internet gratuito, tecnología. El gobierno ahora tiene que pronunciarse y dar soluciones y sacar un presupuesto para los estudiantes. Nosotros como padres de familia nos vemos afectados aquellos que estamos con los chicos de sexto de secundaria y sexto de primaria, porque ellos al año van a ir a cursos superiores. Eso no lo han tomado en cuenta. Ahora, al decretar que ya se clausura, ¿dónde ha quedado el esfuerzo de los padres de familia? No somos títeres, señor ministro. Discúlpame, este gobierno de transición ha sido incapaz. Así ha sido, incapaz. Y no ha trabajado con ningún sector, ni de padres de familia, ni de maestros, ni de la ninguna federación. Ahora, ¿quieren salir y lavarse y quitarse un peso de encima? Lo siento, señor ministro. Nosotros como padres de familia ya estamos cansados. Como bien le dije, aquí está la nota recepcionada. Los seis macro distritos a nivel nacional se han unido y vamos a luchar y defender los derechos de los estudiantes. ¿Cuál va a ser esa lucha después de que el decreto dice que se clausura el año? Pedimos tecnología, que invierta el gobierno en tecnología, en internet, en material que se ha pedido, tecnológico, computadora, celulares, aplaudo lo que es Sucre. El gobernador, la alcaldía han dotado de esto y que es de la sede de La Paz. Nosotros no somos títeres de nadie. ¿Y nuestros hijos se respetan? ¿Para el año? ¿Cómo vamos a seguir con las mismas? ¿Cómo nos vamos a nivelar? Si el mismo ministro ha dicho que no hay posibilidades, no hay tecnología, al año iniciamos clases en lo mismo, ¿vamos a patear en lo mismo? No, el gobierno nos tiene que dar soluciones. Ahora queremos ver el pronunciamiento del gobierno.